...economía y finanzas. Esta reunión fue suspendida, la primera reunión, porque el ministro se fue a FIURA. La segunda reunión a la que asistí fue a pedido de ellos. Asistí el 17 de mayo a esa reunión. Y también esta reunión fue grabada. Escuchamos al ministro de Defensa decir que sus viceministros son grabados, que hay una persecución, no quiero pensar que es una práctica el seguimiento y el grabado de las reuniones y el grabado de las comunicaciones en este gobierno. El motivo de la reunión, como les indicaba, con el ministro de Economía, fue solicitarle que nos apruebe los recursos solicitados ya hace 40 años cuatro meses, cuatro meses que le he hecho, el 14 de febrero del 2017, 14 de febrero del 2017, le indiqué al ministro de Economía, necesito 13 millones 300 mil soles como recursos adicionales, ya sea por transferencia de partidas, crédito suplementario, cualquiera sea la modalidad, con recursos adicionales. ¿Para qué? Para acompañarte en el seguimiento, monitoreo, la verificación de las obras de saneamiento. Hasta el momento ya se han distribuido a nivel nacional cuatro mil quinientos millones de soles para agua y desagüe, gobiernos locales, gobiernos regionales. Ya van a cumplirse cuatro meses y no nos han dado un sol. Otro de los motivos de la reunión fue ir a decirles, te he solicitado que evalúes el tema del 1% del total de la inversión, pensando en la reconstrucción del norte, reconstrucción del país, el 1% del total, para poder financiar el acompañamiento. Entonces, me llama muchísimo la atención que el señor ministro de Economía salga a unos medios de comunicación y diga que el Contralor le ha solicitado una comisión del 1%. No es una comisión, es un presupuesto adicional para la Contraloría, para poder acompañar en este proceso de mejoras en el país. Me llama mucho la atención que hasta el momento no es aprobado ninguno de los dos requerimientos. Se dice que son demasiados, demasiado es el monto solicitado. Veinte mil millones proyectados lo que se va a gastar en la reconstrucción. Veinte mil millones. Conferencia de prensa del Contralor Edgar Alarcón, quien se está pronunciando por este audio que revela una supuesta presión del gobierno. Audio grabado entre una conversación con el Contralor Edgar Alarcón, junto al Ministro de Economía, Alfredo Tom. El Contralor Edgar Alarcón ha rechazado haber grabado esta conversación y señaló que el motivo de la reunión fue para solicitar apoyo con recursos. Que son veinte mil millones lo que se va a gastar en la reconstrucción del país. No quiero pensar que no quieren control. No quiero pensar que los corruptos del país se van a beneficiar, van a seguir amasando riquezas sin control. Como el informe salió negativo en Chincheros, de repente también están tomando alguna medida. No me aprueban los recursos. O también, no quiero pensar que como estamos haciendo por primera vez la auditoría a la emisión de bonos de la deuda pública por seis mil millones de dólares, exista preocupación. No quiero pensar que como ya hemos revisado y hemos emitido el informe de opinión previa de los bonos de la refinería talada por dos mil millones de dólares, en el cual existen algunos riesgos y recomendaciones, estén tomando también alguna medida. No quiero pensar la verdad. Nosotros nos vamos a mantener firmes en esta forma de actuación. Firmes en lo que estamos haciendo. Permítame, señora, que acabara con la conferencia. Sí, sí. Perdón, Isú. Voy a llegar a ese punto, señorita. No, perdón. Voy a llegar a ese punto. Isú, discúlpame, por favor, pero tenemos que esperar a que termine el contralor para poder hacerle alguna pregunta al respecto. Les ruego a los demás la misma paciencia porque los hemos invitado para que escuchen su exposición. Con mucho gusto después atenderemos. La misión para la multiletraforma de RPP, conferencia de prensa del contralor Edgar Alarco. En las dos últimas semanas he sido sujeto o víctima de ataques, de ataques, de verdad, ataques, denuncias sin sustento y una campaña mediática bastante bien articulada. La verdad que sí. Ataques sustentados en una denuncia que ya se revisó en el año 2016. Previa a mi designación en el Congreso, la Comisión Permanente tuvo a sus manos esa denuncia. Ojo. Fue motivo de revisión. Le alcanzamos la documentación sustentatoria, la evaluaron y al día siguiente, en base a este sustento, retomaron el tema de la propuesta del Ejecutivo y decidieron lanzar al voto y salir elegido contralor. Este tema, como bien le dice la cita reportera, ya tengo dos denuncias en la Fiscalía, dos denuncias. Estoy esperando que me notifiquen para ir a descargar. Porque yo tengo la seguridad que estas denuncias no tienen sustento. Y ahorita les voy a explicar los temas. No tienen sustento. Todos los casos los tengo en regla, documentados. Esta es una campaña, campaña artera para cortar la cabeza del contralor. No quieren contralor en el país. O no quieren este contralor. De repente quieren un contralor a su medida. Hablando del tema, con mucha preocupación, el fin de semana he visto dos encabezados. Dice, el contralor general participa en subastas del Estado. Participa en subastas del Estado. En realidad no es el contralor general. Yo soy contralor general a partir del 9 de junio de 2016. Y esta subasta de la municipalidad de La Punta, en Camaná, Arequipa, fue en el año 2008. 2008, donde la municipalidad, la municipalidad de La Punta, convoca, publica, periódicos, radio, prensa, que va a subastar 167 terrenos en La Punta, en Camaná. El valor referencial del metro cuadrado del terreno en La Punta, en Camaná, en ese entonces, 2008, 20 soles en metro cuadrado. Entonces, yo como cualquier ciudadano que no tengo ninguna limitación, y soy arequipeño, enterado del asunto, me apersoné con mi esposa, compré las bases, y se me fueron adjudicados en base a mi propuesta de 5 mil soles cada terreno, dos terrenos, cada uno de 200 metros. Según el Código Civil, esa es parte de la denuncia, que dice que yo no podría haber comprado los terrenos del Estado, el Código Civil dice que el funcionario público no puede ser adjudicado o comprar terrenos de la propia institución donde elabora. O sea, si la Contraloría hubiese subastado terrenos, yo no hubiese podido ser adjudicado de los terrenos de la Contraloría. Pero es una municipalidad en otra región. Y es más, en ese entonces yo era gerente de finanzas, gerente de finanzas que no tenía nada que hacer con la línea, o sea, con la línea de auditoría. Ahora se dice, y ayer de manera es profesa, sale un medio de prensa, un hotel al costado, y da que pensar. De repente el hotel es del Contralor. No, señores. ¿Qué pasó? El año pasado, en diciembre, en diciembre recibo información, recibo información que el lote, mis lotes, está siendo cercados. Nos estaban cercando. ¿Y quién? El vecino, el dueño del hotel. Nos apersonamos a Camaná y verificamos que era cierto. Recurrimos al juez de paz, solicitamos el apoyo policial y tuvimos que intervenir para hacer el desalojo porque fuimos con nuestros documentos de registros públicos, los autovaluos y demostramos que era nuestra propiedad. El vecino, el dueño del hotel, había sido sorprendido por un tercero, indicándole que eran sus terrenos y supuestamente lo había comprado. Entonces, una forma de transar y decir que necesitaba el terreno, yo no estaba en uso del terreno, estoy en Lima, se lo he vendido el terreno. Y ahora me dicen que el contralor no puede vender el terreno. ¿Qué de malo tiene que vender el terreno? No es mi negocio, no es un acto lucrativo. Yo no vivo de esa venta de terrenos. Claro que hay un diferencial porque los compré cada uno en cinco mil y ahora los he vendido cada uno en quince mil soles. He pagado los impuestos a la renta correspondientes, tengo los recibos totalmente documentados. Entonces, así, uno a uno voy a sustentar. Otro tema que salió ayer, que el contralor tiene una casa de playa en Cerro Azul. Una casa de playa en Cerro Azul. Y no es en Cerro Azul, señores. Es un lote en una comunidad campesina que se llama Puente Tabla, en el distrito de Cerro Azul. Es a espaldas del cerro, no es en la playa. Es un lote que yo asumí por transferencia en el año dos mil tres. Dos mil tres. Y cada metro cuadrado a un sol. Dos mil soles en el año dos mil tres. Claro, en el tiempo lo he cercado y lo tengo cercado. Y no tengo nada más de construcción. O sea, qué de malo hay en comprar en el año dos mil tres un terreno en una zona eriaza, agrícola, comunidad campesina y que lo tenga cercado. Entonces, ahora se vende la imagen que el contralor también se dedica al negocio inmobiliario. Claro, y sumado al departamento, en su oportunidad empezamos a construir bajo el modelo, bajo el modelo de autoconstrucción, que todavía incluso en mi caso no lo he concluido. Me faltan algunos acabados. Y estamos en pleno proceso de independización que lo pueden verificar en registros públicos. Así, uno a uno, todos los casos lo tengo totalmente sustentados y documentados. Todos los casos. Todos los casos. Por eso, desde aquí solicito al Congreso de la República que me convoque, que me convoque a la comisión que determinen para demostrar uno a uno los casos, que esta es toda una estrategia armada para desarticular la contraloría. No quieren control. Quieren un contralor, de repente, pusolánime, que agacha la cabeza, o un contralor tipo avestruz que sale de vez en cuando. No, señores. En esta gestión no vamos a trabajar así. Nosotros tenemos un compromiso, no con el Ejecutivo, no con el Gobierno. Nosotros tenemos un compromiso con todos los peruanos, porque los recursos públicos es de todos los peruanos, y tenemos que velar que estos recursos públicos se gasten bien, se gasten adecuadamente, que los servicios públicos se brinden tal como se merecen los ciudadanos, salud, educación, seguridad. Esa es nuestra responsabilidad y el trabajo que vamos a hacer. Y estamos haciendo, y estamos pisando callos, y por eso es la reacción. Si se han acostumbrado grupos de poder a manejar el país como han venido haciendo, esto se acabó, porque ya no va a seguir así. Y en esa misma línea de actuación, quisiera comentarles que la Contraloría sigue trabajando. El día de hoy me acompañan los gerentes responsables y les vamos a presentar los resultados de tres casos. Tres casos, que es parte de la producción que hemos cerrado en el mes de mayo. Por ejemplo, vamos a ver la línea amarilla. Bien, esta concesión de la línea amarilla se ha hecho en la auditoría a toda la ejecución, ejecución y la producción de esta concesión. 572 millones 200 mil está lo que se ha auditado. El auditor, el gerente correspondiente, le va a explicar en detalle las observaciones y lo que se ha encontrado en esta auditoría. También vamos a explicar el día de hoy los resultados de la auditoría a la compra de computadoras por parte del Minero, Ministerio de Educación. 153 millones de soles en compra de computadoras por medio del convenio Marco. Debe explicar los resultados del gerente. Adicionalmente, los resultados de la adquisición de pasaportes biométricos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por 84 millones 900 mil soles. Esos resultados van a ser explicados por los gerentes correspondientes. También quería comunicarles mi preocupación por la obra de la línea 2 del metro. Esta es una obra que está próximo a cumplir los tres años de ejecución. Una obra que está prácticamente paralizada. Una obra que ya tiene en arbitraje 268 millones de dólares en el CIADIN. Una obra o una concesión que tiene ya un proyecto de adenda colgada en el portal del Ministerio de Transportes que nosotros le hemos verificado y ya tiene observaciones. Nos preocupa esta situación. Quiero pedir desde acá especial atención a los funcionarios del Ministerio de Transportes para que hagan el seguimiento a este tema. También, el día de hoy estoy emitiendo a la Presidenta del Congreso de la República dos oficios. Dos oficios. El primer oficio, acompañado, adjuntando el informe de la auditoría a la adenda de Chincheros. Se lo voy a enviar al Congreso de la República. El segundo oficio, acompañando el informe del gasoducto del sur. Dos informes, dos oficios. ¿Con qué fines? Para que el Congreso de la República evalúe si procede la acusación constitucional a los ex ministros involucrados en estos dos informes. Se están pasando estos dos informes el día de hoy al Congreso. Señores, la Contraloría sigue trabajando. No se detiene. Nosotros tenemos muy claro cuáles son estas responsabilidades. Tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Somos más de 1.800 auditores que siguen trabajando. A pesar de las circunstancias y la incertidumbre que se pretende crear en la población. Seguimos trabajando y seguimos dando resultados. Voy a dejar ahora a los gerentes para que expliquen.